Fueron identificados por las autoridades los dos hombres que fueron acribillados en una habitación de una cabaña del municipio San José de las Matas. Jenny Acevedo está en directo, nos presenta detalles. Adelante, Jenny. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Las autoridades identificaron a los oxizos como Francis Alcántara Escobosa, de 35 años, y Yogelo Otaño Montero, de 31, quienes eran empleados de la cabaña Alina. Ambos fueron acribillados mientras dormían en una habitación de una residencia de la finca que atendían. Por el caso fue interrogado el propietario de la finca, un coronel del Ejército Nacional, quien según la policía dio parte a las autoridades del hallazgo de los cuerpos. Es un miembro del ejército quien encontró a las personas, eran empleados de él. El mismo incluso se presentó a este departamento de homicidio para dar sus declaraciones, ya que fue la persona que encontró a los cuerpos. Pero seguimos investigando ese caso. Según parientes de Francis Alcántara Escobosa, quien residía en San Cristóbal, manifestaron que este recibió cuatro impactos de bala y que se presume su muerte y la de su compañero se desprende por conflictos por invasión del terreno que cuidaban. Sí, el que está ocupando y puso a estos muchachos engañados a cuidar el terreno y vinieron los muchachos inocentes y de otra parte los ejecutaron porque el terreno ellos son invasores supuestamente de terreno. No aclamamos a la justicia, que le den perseguimiento a eso y que se le busque el medio a ver cómo fue que pasó. El hecho se mantiene bajo investigación, en tanto los cuerpos permanecen en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Es toda la información que tenemos por el momento. Gracias.